en el caso del hispano que fue baleado fatalmente por la policía frente a su casa en San Antonio, Texas y que según testigos tenía las manos en alto. Hoy la oficina del alguacil del condado de Bear dijo que tiene en su posesión un segundo video filmado desde un ángulo diferente al que ha circulado y que los expertos lo están analizando pues arroja más luz sobre el incidente. Las autoridades han dicho que el hispano se resistió al arresto y que estaba armado con un cuchillo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.